Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor, gracias por este fin de semana estar trabajando junto con nosotros. Doctor, no me sigue quedando claro qué posibilidades tienen las modificaciones que el Senado produjo, los rechazos que el Senado los capítulos que no trató. Es decir, ¿qué posibilidades tienen diputados de aprobar ley base y ley de equilibrio fiscal? Bueno, me parece que haciendo una lectura integral del sistema constitucional argentino y el procedimiento de formación y sanción de las leyes previstas por la Constitución, queda muy claro que cuando una Cámara de Origen, como en este caso la Cámara de Diputados, apruebe un proyecto, esta pasa a una Cámara de Revisores, en este caso la Cámara de Senadores. ¿Qué puede hacer la Cámara de Senadores? Puede aprobar en su totalidad el proyecto, con lo cual se transforma en ley, puede aprobarlo en general y hacer correcciones en particular. Que fueste el caso. O adiciones, que fueste el caso en algunos artículos, con lo cual tiene que volver esa parte para ver si la Cámara de Origen acepta estas modificaciones o adiciones y se transforma en ley con las mismas, o insiste en su redacción original debiendo reunir la misma mayoría que reunió el Senado cuando modificó. Perdón, perdón, doctor, porque usted lo tiene claro, pero nosotros no. Cuando debe reunir la misma cantidad de votos, digamosle así, la misma mayoría del Senado, ¿es en capítulos separados o para aprobar o rechazar? ¿Cómo sería? ¿O para insistir? No, para poder insistir con su redacción original, que se llama el derecho de insistencia a la Cámara de Origen, si el Senado, en este caso, realizó correcciones o adiciones de un título, de un capítulo o de un artículo con mayoría simple, para insistir, necesita la mayoría simple. Ajá, ahora me quedo acá. El Senado lo hizo con dos tercios de sus miembros presentes, necesita, para poder insistir, dos tercios de sus miembros presentes. Entonces, cuando vuelve, la Cámara de Origen tiene esta potestad. Ahora, cuando él, la Cámara revisó, en este caso, el Senado, en la votación en particular, rechaza algún título, algún capítulo. ¿Cómo fue, por ejemplo, lo de la moratoria, me parece, no? ¿Cómo fue? Moratoria no se trató. No se trató. Lo que se rechazó fue ganancias y bienes personales. Y, por ejemplo, ganancias fue rechazado 41 a 31. Entonces, ¿qué tendría que hacer, diputados? Porque parece ser que ganancias y bienes personales son los dos grandes ítems que al gobierno le interesa volver a tener. Bueno, lamentablemente, la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, cuando existe un rechazo parcial, no tiene la capacidad constitucional de insistir. ¿Por qué? Porque en un sistema bicameral como el argentino, el mismo está basado en la voluntad afirmativa de ambas cámaras. Solamente puede haber una ley cuando ambas cámaras coinciden en su voluntad afirmativa. ¿Y cuándo coinciden en su voluntad afirmativa? Cuando aprueban. Ya sea cuando una Cámara de Revisora aprueba sin ninguna modificación o aprueba con modificaciones y correcciones. ¿Qué dicen quienes piensan lo contrario? Que un rechazo es lo mismo que una corrección. Y si uno acude a la Real Academia Española, se va a dar cuenta que el sentido de corrección, adición y rechazo es totalmente distinto. Nunca se puede asimilar. Es más, el antónimo de rechazo es aprobación. Si uno recurre al lenguaje cotidiano y habitual, para las personas, no es lo mismo corrección, adición que rechazo. Si uno esto lo proyecta a otros ámbitos... ¿Y en el lenguaje jurídico, doctor? Y en el lenguaje jurídico, si lo proyectamos a otros ámbitos, por ejemplo, en la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género, el no es no pasaría a ser el no es sí. No tiene en ningún punto, en ningún lugar, ni en la interpretación del sistema integral de la constitución, ni en el lenguaje común, ni en el lenguaje jurídico, tiene algún tipo de asidero esta interpretación que están haciendo. Y además, fíjense, no hay ningún fallo de la corte que resuelva este tema, ningún acuerdo parlamentario, ninguna ley que antes se haya tratado de esta manera. ¿Por qué? Porque esto es constitucionalmente imposible, por eso nunca se planteó. Claro. Entonces, hay... O sea, no hay antecedentes, doctor. No hay ningún antecedente. ¿Y hubo situaciones parecidas, aunque no haya antecedentes, luego de, digamos, de interpretación de rechazo es igual que corrección? No. No. No hubo. Y si uno revisa la totalidad de las obras de los constitucionalistas clásicos, de los maestros, de los actuales, ninguno prevé en sus obras que el rechazo se pueda asimilar a una corrección o adición. ¿Y de dónde salió? ¿Quién interpreta esto? La necesidad política del gobierno de turno. Qué bueno. O sea, es el... Perdón, pero me causó gracia. Entonces, es el gobierno el que dice el rechazo es igual a la corrección. El gobierno y quienes defienden al gobierno. Y lo hacen. Yo veo algunos pseudo-colegas que pueden tener una interpretación alternativa a la que tenemos muchos. Y está muy bien. De eso se trata del derecho, de debatir las distintas interpretaciones. Pero solamente dicen, para nosotros corrección es igual que rechazo. No dan ningún argumento de por qué. Y a colación dicen, y todos los que se oporen y esos constitucionalistas quieren el mal para el país, están comprados, son fariseos, son iguales a los que queman autos. Ese es el principal argumento. Que quienes sostenemos esto con distintos argumentos que pueden discutirse punto por punto relatirse, no podemos estar de acuerdo o no, lo que queremos es el mal para el país, ser opositores, trabar leyes fundamentales. Ese es el principal argumento. Eso y después lanzan en las redes sociales, que a mí me divierte mucho, a las fuerzas de asalto digitales, donde están ahí todo el día en vez de discutiendo ideas, insultando. Claro. Ahora, vamos a suponer, doctor, que en diputados, bueno, ahí veo que De Loredo, bueno, al menos ayer dijo que el radicalismo, que es un bloque que define, iba a aceptar incluir nuevamente bienes personales y ganancias. Vamos a suponer que ganen por la minoría que sea esta batalla. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Alguien puede decir no es constitucional o no? Primero que De Loredo necesita urgente un psicoanalista, porque lo veo muy angustiado y muy contrariado entre lo que dice y lo que hace. Después, si esto sucede en la Cámara de Diputados, me parece que va a dar lugar a la judicialización por parte de muchos actores o sectores. Cualquier persona contribuyente afectada por la reinstalación del Impuesto a las Garancias podría ir a la justicia. Y una cosa más, doctor, vamos a suponer que no ocurra esto, vamos a suponer que se interprete de acuerdo a la ley. El Ejecutivo, es decir, el Presidente Milley, ¿qué puede hacer? ¿Puede vetar la ley? ¿No? ¿Qué puede hacer? ¿Insistir? El Presidente tiene la Facultad Constitucional primero de vetar total o parcialmente una ley, observar o vetar totalmente una ley, con lo cual, parcialmente una ley, con lo cual, si esto sucede, la ley vuelve al Congreso y el Congreso o acepta el veto o puede insistir con una mayoría de dos tercios sobre la ley sancionada. O también el Presidente lo que puede hacer es vetar parcialmente y promulgar la otra parte. Esas son las facultades que tiene el Presidente de la Nación otorgadas por la Constitución. ¿Y en ese veto parcial debe volver igual a la Cámara de Origen y Revisora? Depende porque el Presidente puede hacer veto parcial con devolución total al Congreso y ambas Cámaras deben expedirse a ver si aceptan el veto o si quieren insistir con su proyecto sancionado para la mayoría de dos tercios los mismos presentes o bien el Presidente puede vetar una parte y la otra parte publicarla. Esas son las posibilidades constitucionales que tiene el Presidente cuando el Congreso sanciona una ley. Doctor, otra cosa, vamos a suponer que el Presidente no haga nada de esto, digo, bueno, acepta, no veta nada. Ahora, vamos a suponer también que sale diputados acepta lo que ha ocurrido en el Senado, en la Cámara Revisora, adelante con los faroles con esto. ¿Puede este año el Presidente con una ley separada mandar para que se trate bienes personales y ganancias? Desde mi interpretación, no, porque la Constitución cuando establece el general que es desechar totalmente, sostiene que lo que se ha desechado totalmente, no puede ser tratado en las sesiones del corriente año, con lo cual lo desechado parcialmente seguiría el mismo curso. Hay otros constitucionalistas opinando que la aprobación no es corrección, sostienen que sí podría hacerlo porque hacen una interpretación por fuera del artículo 81. Sería otro tema a ser debatido. Y la última pregunta, las facultades delegadas otorgadas, justamente, perdón, la interancia, le permiten al presidente con sus facultades avanzar sobre bienes personales y ganancias? La constitución, a diferencia de lo que sucede con los decretos de necesidad y urgencia, que prohíbe que a través de un DNU se regule materia tributaria, en el artículo 76 no dice nada sobre ninguna materia prohibida que no puede ser delegada. En principio pueden ser delegadas todas las materias. Lo que sucede es que la Corte Suprema de Justicia en un caso que llamó Camaronera Patagónica sostuvo que no es posible utilizar las facultades delegadas para regular materia tributaria. Pero como a este presidente muy poco le importa lo que dice la Corte Suprema de Justicia hasta acá hasta acá porque el DNU 70 23 contradice toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia podría a través de la delegación legislativa esta sí ha sido aprobada sin ningún tipo de inconveniente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores podría intentar a través de la delegación legislativa restablecer ganancias y bienes personales en los términos que no fueron aprobados por la Cámara de Senado y que para mí no puede insistir en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen Doctor un placer estaba pensando pero sin ayuda de Google yo creo que lo conocía usted por la liberación de una mona puede haber sido una orangutana una orangutana una orangutana Sandra le estaba diciendo a mi compañero ¿dónde está? Sandra está viviendo una vida plena en un santuario de orangutanes que queda a mitad de camino entre Miami y Orlando está muy bien se puso de novia y ya formó una familia con un orangután que venía de Hollywood así que está Sandra está feliz está muy bien está feliz y viviendo el resto de su vida como corresponde como debió haber sido siempre con dignidad animal muchas gracias un placer conversar con usted hasta luego muy buen día igualmente el doctor Andrés Gil Domínguez era la orangutana Sandra le decía Marcos ¿te acordás que hablamos hace años con el doctor sobre otro tema que no era la cuestión o sea es una cuestión constitucional pero derivada a los derechos animales sí con haber ya o sea de hecho que lo vamos a or сь o es o bien o o o Gracias.